Orquesta de Cámara de Guiracautín se presentó en nuestra comuna de Perquienco. El pasado viernes en el Centro Cultural de Perquienco se presentó la Orquesta de Cámara Patricio Chávez Soto de la ciudad de Guiracautín, quienes fueron acompañados por el semillero y academia del ballet Antone Buen de Perquienco. Pablo Ayala, encargado de Cultura del municipio, agradeció al público que asistió pese a que a esa hora jugaba a la Selección de Chile. A su vez destacó el gran número de actividades culturales que semana a semana se están presentando en el Centro Cultural, lo que da cuenta de que Perquienco es una buena plaza para la difusión de la cultura regional. Bueno, nos encontramos acá en nuestro Centro Cultural hoy día viernes 10 de junio en el concierto que nos ha ofrecido la Orquesta de Cámara de la Comuna de Guiracautín, en un día frío, jugaba Chile hoy, pero también agradecemos todo el público que nos acompañó a este gran concierto, de manera especial también agradecer a los elencos menores del robalet Antone Buen, semillero de academia, a Sergio Gómez, su director, que también tuvieron la posibilidad de presentarse y complementar la danza, nuestra danza acá de la comuna, junto a la música de estos grandes intérpretes, son todos estudiantes, pero de una manera magistral interpretaron grandes piezas de música de cámara acá en nuestro Centro Cultural. Así que muy contentos, agradecer al público que vino, estábamos un poco asustados, pero más de 70 personas nos acompañaron acá en nuestro Centro Cultural. Así que este concierto terminó siendo un encuentro entre la danza, la música de jóvenes y niños de la región, desde Perquenco y también desde Curacautín. Y en esta ocasión estamos en la ciudad de Perquenco, por el motivo de nuestra gira regional, que estamos haciendo por primera vez, donde hemos estado en la ciudad de Victoria, Angol, Curacautín, Lautaro y en Perquenco. Estamos mostrando el trabajo que hemos realizado durante varios años en el colegio, donde tenemos una orquesta básica, la cual va a cumplir su primer año de funcionamiento como orquesta y también nuestra orquesta avanzada, la cual lleva en octubre de este año cumple seis años. La verdad que estamos súper contentos del recibimiento que hemos tenido en todos los centros culturales que hemos visitado, porque nosotros hemos ido con toda la buena onda y la intención de poder mostrar el trabajo que hemos realizado durante estos años. Y bueno, gracias al apoyo del colegio, del grupo de apoderados, del grupo de profesores, nos hemos puesto como objetivo realizar esta gira gracias al trabajo que se ha realizado. Es un premio al trabajo y un premio para los mismos niños que trabajan día a día para que la formación musical tenga el valor que está teniendo en nuestro colegio, la importancia que está teniendo en nuestro colegio. Así que para nosotros ha sido una experiencia muy, muy linda, muy grata y bueno, agradecer a la Centro Cultural de Perquenco que nos ha recibido con mucho cariño y su público muy, muy cariñoso.